Y seguimos con mucho más Arena Extreme y ahora nos vamos a hacer un poquito de WaySurf con la genia de Gaby, que estuvo participando de una competencia un poco particular, mirá. Hola amigos de Arena Extreme, les vengo a contar que se está haciendo el primer campeonato internacional de WaySurf online. ¿Qué quiere decir esto? Se toman la mejor pasada de 45 segundos de cada uno de nosotros y se compara con todo el mundo. Hay chinos, hay japoneses, hay rusos, hay norteamericanos, canadienses, franceses. Todo el mundo está invitado, todo el mundo ya mandó sus pasadas, incluyéndome. De Argentina somos solo dos, Matías de Virgenes, el actual campeón argentino y quien les habla, Gabriela Díaz. Y estamos viendo cuál es nuestro nivel en comparación a los demás. Así que, primera competencia internacional online. Les quería contar un poco más de qué se trata esta competencia. Esta competencia consiste en hacer todo lo que se hace en un campeonato normal de WaySurf, que es tirar giros, saltos, hacer 360, pero en un formato digital. Se hace corriendo en tu propia casa y mandando las imágenes para ser juzgadas con los demás. Y esperamos que esto que hicimos nos traiga un podio. Ojalá. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!